Cambiaron las reglas. ¿Qué? Van a tener una prueba final. En esa prueba vamos a decidir quién se queda y quién va a ser el eliminado. Ahí ya empiezan los problemas. ¿Dónde está mi salmón? ¿El salmón? Oh, se me perdió el salmón. Oh, sorpresa. En ningún momento me pasó por la mente porque es excelente. Entonces esto se va a poner en candela. Va a ser el bocado decisivo.